El día 7 de enero, presente lo tengo yo Murió un hombre verdadero, un cobarde lo mató Honorio así se llamaba y faría su apellido Todo aquel que lo buscaba era bien favorecido Cuando a reinos allegó, de Matamoros se vino A dos bandidos mató, en defensa de un amigo Ese barrio del Central, famoso por mala suerte Le tocó su día fatal, encontrándose la muerte El cobarde de Zambrano, en el Central lo esperaba Logró la oportunidad, cuando descuidado estaba Honorio se despidió, deseándole buena suerte Cuando Mauro se acercó, por detrás le dio la muerte Ya con esta me despido, ya terminé de cantar El corrido de Farías, que fue un hombre muy cabal ¡Qué hermosa flor! Que en el campo la corté Que en el campo la corté La llevé pa' mi cacal y en el patio la planté Que hermosa flor, que le traigo a mi morena Que hermosa flor, que le traigo a mi morena Que le traigo a mi morena Yo la quiero, la quiero lo mucho Que yo la adoro y que la traigo en mi mente Todos los días la riego Lo sabe mi Dios del cielo Lo sabe mi Dios del cielo Le platico que en el pueblo hay una mujer muy bella Y que pronto, 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 pronto Me voy a casar con ella Ella me dijo Me gustas por ser ranchero Y yo le dije Cuando te cases conmigo Te dejo arriba del cerro Pa' que mires desde allá Como celas a un becerro Como celas a un becerro Todos los días la riego Lo sabe mi Dios del cielo Lo sabe mi Dios del cielo Le platico que en el pueblo hay una mujer muy bella Y que pronto, 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 pronto Me voy a casar con ella Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Tú ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo me eché a la perdición Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo quisiera mejor ausentarme 120 cartas de manda en tres años y de todas ellas tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba una me escribía que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que entre esos días tres por cinco me dijeras mi alma te mando mil besos Besos de papel se lo llevo el viento Igual, igual que en tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen te juro que nunca tendremos lejos Porque me he contado y lo he comprobado que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus casas en mi pensamiento un hombre grabado un hombre grabado un hombre grabado me jugaste rudo con mis sentimientos Pude darte un cariño tan grande que no mereciste que no mereciste que no mereciste que a tus pies he llorado rendido pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido logré levantarme a caer nuevamente de cuentas por otro dolor Ya de plano no tengo más fuerza pa' seguir luchando He vivido y sufrido bastante no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo que debe alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor Te lo digo derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios ... Ya de plano no tengo más fuerza pa' seguir luchando Y he vivido y he sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir desentiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo quería alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor Te lo digo derecho y de vera, jamás me arrepiento De qué sirvió aquel amor que me juraste ¿De qué sirvió poner mi fe en tu corazón? Si al darte mi alma de mi vida te ausentaste Y te llevaste de mi vida la ilusión Aquel amor que yo te di, que fue tan grande Es un despojo que tu ausencia convirtió Hasta tu nombre se me escapa de mi mente Tal vez el polvo de tu ausencia lo borró Si alguna vez quieres seguir por tu camino Porque la vida con desprecios te pagó Yo te daré un corazón triste y marchito El que los años y tu ausencia marchitó Si alguna vez quieres seguir por tu camino Si alguna vez quieres seguir por tu camino Yo te daré un corazón triste y marchito Yo te daré un corazón triste y marchito El que los años y tu ausencia marchitó El que los años y tu ausencia marchitó Hoy quedó de los grandes éxitos De la colección de oro De don Ramiro Cavazos Y los caperísimos torneños Polvo de ausencia Vamos a continuar con más música Por ahí está pidiendo corridos Juan de la Fuente, las tres mujeres El corrido El corrido Camperísimos torneños En vivo Mario Barraza Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado En el te contaba todo Que pedía que regresara Que perdonara mis faltas Y conmigo te casaras Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que yo te quería mandar ¡Buenos éxitos! ¡Vamos a la raza de arriba! ¡Buenos cobritos! ¡Buenos cobritos! El recado se quedó en el pico de una loma Ay, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo, no te podré perdonar Habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? Hoy quedó, mataron a la paloma Hoy nada más, unas matonas Que se les enchine la piel En vivo, los campeorísimos doleños En Vilos Bar, ánimo raza Puras matonas ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¡Un grito, raza! Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en soñosos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tiene rendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Sin tus besos es que son ajeno Que venga la muerte Y no quiere a los dos Preferible estar seis pies abajo Es saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy quemando Que me estoy quemando De tanto dolor Y es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que te aciertas que te está matando Un poquito a poquito Sin ver la sangre Una palomita que tienes Y es unido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo La estaba engañando Y hoy esa paloma sentimos Iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas Y hoy esa paloma sentimos Y hoy esa paloma sentimos Y hoy esa palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Música Cerca de una fuente se encuentra el naranjo cubierto de azare Música Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Música Como esa paloma quisiera también yo tener una sala Música Olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba Música Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Música 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 De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Música Música Alegre estaba la fiesta se celebraba una boda Música Pulido llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Música Antonio murió ofendido queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Música Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero Música A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Música Música Se agarraron a balazos se dieron a quemar ropa Música Cayó bien muerto pulido y echó sangre por la boca Música Antonio no va a ser herido pero por poco hoy le toca Música Música Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer aquena Música 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 Ese rancho de la piedra siempre se vicio de luto Música 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 La dinastía de los fierros se han ido uno por uno Nada más quedan sus tumbas de recuerdo en este mundo Música Música Se derramó mucha sangre por todita la frontera Música Música Sus calles están de luto muchas cruces de madera Valle hermoso y matamoros también en el rancho la piedra Música Esos hermanos del fierro tenían sus vidas prestadas Los valientes cuando nacen ya traen su raya marcada Podrán pasarse las horas pero no brincan la raya Música 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 Ya mataron a mis hijos decía una madre llorando Música Recuerdo las once tumbas a las que sigo rezando Vive Ricardo del fierro sus hermanos recordando Música Cogieron las metralletas de unos falsos aduanales Música Música Daniel herido de muerte se revolcaba en su sangre Ricardo muy mal herido el alcanzo a dispararle Música Al enterarse su madre de lo que había sucedido Música Música Me mataron a Daniel Ricardo va mal herido Diosito les dio la vida Y el me los ha recogido Música Vamos para Clemente Salazar, Vargas, Paso del Norte o una palomita Continuamos, aquí está uno de los grandes éxitos Se llama Ingrato Amor, campeonísimos doleños Música 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 Ingrato Amor Ingrato Amor Amor Ingrato Amor Amor Ingrato Amor 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 que un día Música Amor 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 que tanto besé, ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Ingrato amor que tanto lloro, cuando ya me imploro besar esa boca que tanto besé. Ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré. Ingrato amor En tus ojos estoy mirando, ya no quiero escuchar la de tus labios. ¿Qué me dirán de mi pasión los que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores. Tú eres libre de marcharte si lo quieres. No me importa sufrir, puedes ir donde vas, no me voy a morir, si a mi lado no estás. No sé por qué dolor y amor siempre se juntan. ¿Qué me dirán de mi pasión los que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores. Tú eres libre de marcharte si lo quieres. 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 Tú eres libre de marcharte si lo quieres, Tú eres libre. Tú eres libre de marcharte si lo quieres. Tú eres libre de marcharte si lo quieres. Soy pistolero de María Elena, porque es bonita y porque la quiero Ya de ser mía nadie me la quita, para eso soy su pistolero Por donde quiera que va María Elena, yo sigo sus pasos como su sombra Quiere seguirla, pese a quien le pese, yo soy su dueño, su mero dueño Les aseguro que no me importa, que va a importarme lo que les digo Y si hay alguno que se me atraviese, pa' pronto lo quito de nuestro camino Soy pistolero de María Elena, y mi deporte son los balazos Si un día me matan por mi morena, nada me importa si muero en sus brazos Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán que por tu culpa yo me vi, voy emborracheando, ya andale Pero si vieras como son lindas esas borracheras, ya andale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarme cuidando, andale Cada vez que vengo a verte siempre me Voy resbalando, ya andale Voy resbalando, es que te tomo mala suerte, o es que me está lloviznando, ya andale Pero si vieras como son lindas esas borracheras, ya andale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarme cuidando, andale ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran? Salir en tu mando? Salir en tu mando pensarán que por tu culpa yo me vi, voy emborracheando, ya andale Pero si vieras como son lindas esas borracheras, ya andale Pero si vieras como son lindas esas borracheras, ya andale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarme cuidando, ya andale ¿Qué tal? Bueno, ya andale Gracias. 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 Ser casado es muy bonito, pero hay que agarrar las riendas Si no con cualquier brinquito te pasan a la trastienda Pa' mí la vida es muy buena, el hogar es la gran cosa Pero la comida ajena siempre sabe más sabrosa El hombre siempre es el hombre y el hombre no pierde nada Si la mujer juega doble siempre queda mal parada Todo aquel que se ha casado debe estar bien prevenido Si con una está enojado, con la otra es bien recibido Espero que las mujeres no vayan a darme un susto Por decir que en los quereres, en lo variado está el gusto El hombre siempre es el hombre y el hombre no pierde nada Si la mujer juega doble siempre queda mal parada Dice que tú ya no eres el hombre y el hombre no pierde nada Si no me quieres, que me importa que digas Si en un tiempo yo fui dueño de tu amor haciéndome sufrir Cierto, es que me ha despreciado Pero ahora te quiero, mucho más que ni a quién Quiero de tus labios un beso Nadie podrá juzgar cuando se quiere el natural Tú sabes bien, yo sé querer Dame un beso que consacre nuestro amor Quiero de tus labios un beso Nadie podrá juzgar cuando se quiere el natural Nadie podrá juzgar cuando se quiere el natural Tú sabes bien, yo sé querer Dame un beso que consacre nuestro amor Año de 1900 En el 13 que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel Para escribirle una carta a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentra Canales? Que lo venimos buscando Una mujer tapatía Fue la que le dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin dilación Cuando el gobierno llegó Gritaban los federales Gritaban los federales Viva el supremo gobierno Fuera Benito Canales Salió Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en las manos Peleando con treinta y cinco En su caballo En su caballo En su caballo En su caballo Voy a pelear Voy a pelear otro rato Ahora que estoy descansado Pero el padre Capellán No lo dejó más decir Hijo, si toman las armas Yo también debo morir Música Decían que cargaba el diablo En una caja de bronce El diablo que les cargaba Era carabina de once Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Ahí quedó fusilado Música Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí terminan los versos De don Benito Canales Música Este albur ya lo perdí Por no saber barajar Por no saber barajar ¿Quién me lo mandaría a mí? Con dos barajas jugar Música En el juego del albur Le fui al dos Y vino el tres Mi suerte será la mala O el mundo andará al revés Música Si porque me ven solito Piensas que no sé de amor Yo soy como el buisallito Creciendo y echando flor Música Que tendrán esos ojitos Porque me miran así Contentos para otras caras Y enojados para mí Música Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Ay les dejo el gallo herido Que lo acaben de matar Música Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Música Música Año 33 Del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Año 33 Del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Música Agustín Agustín En una cantina donde lo mataron A los siete pasos ahí lo dejaron En una cantina donde lo mataron A los siete pasos ahí lo dejaron Un amigo de él de mala intención Le dio una estocada en el corazón Un amigo de él de mala intención Le dio una estocada en el corazón Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería Agustín bajaba, bajaba a caballo A ver a su chata que estaba en Río Bravo Bonitos al tío, no puedo negar Murió Agustín Caime porque supo amar Bonitos al tío, no puedo negar Murió Agustín Caime porque supo amar Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Caime Por enamorado Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Caime Por enamorado De ser tu dueño No pierdo las esperanzas ¿Por qué no puedo dejarte de querer? ¿Por qué no puedo dejarte de querer? Que si Dios quiere No más tuyo he de ser A Dios le pido que seas tú mi compañera Y que nos hagas felices a los dos Ya cuando estemos juntitos Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo Él vas a coronar Gracias con ustedes Camerísimo Toneño Nos despedimos Gracias Hasta la próxima Con Ramiro Cavazos Venta Espinosa Omar Ibarra Agustín Ibarra Un servidor José Caime Zavala Hernández Te pedí que tú fueras sincera Y tú así lo dijiste Te adoré como a nadie en el mundo Y mi amor te confié Y en el tiempo que tú me brindaste Pude darme cuenta Que los besos que yo disfrutaba Patieran de bien Perdoné por amor a tus faltas Sufiéndome herido Y lloré como lloran los hombres que saben amar Supliqué por amor Las caricias que a ti te sobraban Y acabé por hacer con mi vida Tu perro guardia Ya no pido de ti que me quieras Porque es imposible Te pedí que tan solo sintieras Por mi compasión Pues las penas se toman con calma Cuando hay esperanza Y el dinero te cambia la vida Pero sin amor Perdoné por amor a tus faltas Sintiéndome herido Y lloré como lloran los hombres que saben amar Supliqué por amor Por las caricias que a ti te sobraban Y acabé por hacer con mi vida Tu perro guardia Ya no pido de ti que me quieras Porque es imposible Porque es imposible Te pedí que tan solo sintieras Por mi compasión Pues las penas se toman con calma Cuando hay esperanza El dinero te cambia la vida Pero sin amor Hoy nada más Pura crema Y crema de la música norteña Campeonísimos doleños En vivo 120 cartas Le mandé en tres años Y de todas ellas Tres me contestaste Por cada 40 que yo te mandaba Una me escribía Que mal me pagase 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de 85 pesos Todo pa' que entrezo que al día tres por cinco Me di que era mi alma Te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Hoy nada más Unas ganas Campeonísimos doleños Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendremos lejos Porque me he contado Y lo he comprobado Que amores de lejos Nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino A otros el vino Les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar Tus veces En mi pensamiento Tu nombre es grabado Besos de papel Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos En las ramas de un seco mezquite Recargué mi frente y me puse a llorar Hoy que has perdido todo mi cariño Arrepentida te encuentras sin mí Fue por tu culpa por no haber sabido Darme la dicha de ser para mí Me parte el alma solo en pensar Que cuando quieras volver a mí Aquel cariño que te ofrecí ya se acabó Aquellos tiempos no volverán Cuando en tus brazos me adormecí Y tu castigo siempre será pensar en mí Hoy que has perdido todo mi cariño Arrepentida te encuentras sin mí Fue porque fuiste tan mala conmigo Y sin sentirlo de ti me olvidé Me parte el alma solo en pensar Que cuando quieras volver a mí Aquel cariño que te ofrecí ya se acabó Aquellos tiempos no volverán Cuando en tus brazos me adormecí Y tu castigo siempre será pensar en mí No llores nunca porque llanto que derramas el dolor Yo quiero ver en tu mirar Tan solo estrellas porque así Porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena Quiero que cantes mi canción Porque con tu amor Ya no habrá dolor Solo tendré felicidad Música No llores nunca porque llanto que derramas el dolor Yo quiero ver en tu mirar Tan solo estrellas porque así Porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Música Mi negra noche Música Mi negro signo Música Mi triste suerte ya cambió Música Porque con tu amor Ya no habrá dolor Solo tendré felicidad Música 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 Por esta última copa Te voy a complacer Música Dejándote el camino Tan libre como a Dios Música Música Al fin tú lo quisiste Que sea tu voluntad Y que Dios no lo quiera Y vayas a llorar Música Música Al fin mi corazón Ya sabe de todo esto Música No creas que va a llorar Y andar con sentimiento Música Mi pobre corazón Ya sabe de todo esto Que amor es como el tuyo No dan calor ni aliento Música Música Y eres libre de hacer lo que tú quieras Música Y eres libre de hacer tu voluntad Música Nunca, nunca recuerdes mi cariño Música Nunca, nunca lo vuelvas a nombrar Música Música Al fin mi corazón Música Ya sabe de todo esto Ya sabe de todo esto Música No creas que va a llorar Música Música Y eres libre de hacer lo que tú quieras Música Y eres libre de hacer tu voluntad Música Nunca, nunca recuerdes mi cariño Música Nunca, nunca lo vuelvas a nombrar Música Si teníamos que dejarnos Música Ya no lo hacemos Música Ya tenemos De por medio Un gran cariño Música Música No es posible Música Que dejemos de adorarnos Música Música Ya juramos Nuestro amor Hasta morirnos Música Música Que no vuelva Música A surgir Nuestros rencores Música Música Que florezca Desde el cielo Desde el cielo Las estrellas Música Música Y que venga Nuestro Dios Nuestro Dios A bendecirlo Música 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 Que de noche De su luz La blanca luna Música Que una nube Que una nube Grande y bella Hacia tu alfombra Música Que si el sol Quiere quemarte Con sus rayos Música Música Sea mi cuerpo Quien te cubra Con su sombra Música 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 No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enséñate a perder como otras pierden Entonces tú Tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Música Música Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todo ser respetada Que importa que todos te juzguen más Música 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 No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enséñate a perder como otras pierden Entonces tú Entonces tú Tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Música 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 Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todo ser respetada No importa que todos te juzguen más Música 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 Música